Y empezamos con la primera entrevista de Unoticias, que nos acompaña David Narváez, quien es director nacional de afiliación del IES, para hablar justamente de la afiliación para jóvenes entre 15 y 24 años. Saludamos a David, buen día, le saluda Valeria Gómez. Buenos días a todos los panelistas y a todos quienes nos ven por este prestigioso canal. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias José Ingeniero. Bueno, explíquenos un poco qué es esta afiliación, si no me equivoco, se llama afiliación joven sub-24. ¿Para qué edad está dirigida y sobre todo qué beneficios trae esta afiliación? Sí, muchas gracias. La afiliación sub-24 o la afiliación joven, como se llama, es un programa de afiliación que busca incentivar la afiliación de jóvenes a temprana edad. Esto es empezar con la afiliación desde la edad de los 15 años, si es que tienen un emprendimiento, si tienen una actividad económica, o si no, pues si son voluntarios pueden hacerlo también de una manera voluntaria desde los 18 a los 24 años. El incentivo es que pueden pagar un valor menor que la afiliación voluntaria general y con esto iniciar su ahorro desde temprana edad, que es lo importante. Lo que buscamos es fomentar esta cultura de previsión, esta cultura de ahorro y que los jóvenes piensen en su futuro desde una edad temprana y puedan empezar a ahorrar para su jubilación, que no es el único beneficio, ¿no? También hay que tener claro que tenemos el acceso a los préstamos hipotecarios. Si tienen alrededor de 36 meses de aportes, pueden acceder al préstamo hipotecario y con esto también conseguir su primer departamento casa. Entonces el objetivo es empezar a ahorrar temprano y también pensar en su futuro. Ingeniero, entiendo que hay dos modalidades dentro de este programa, ¿no? Está el que engloba desde los 15 años hasta los 24 y el otro que es de los 18 a los 24. ¿Cómo saber, uno como joven, cuál debería escoger? ¿Cómo los identifican cada uno? Tal vez uno tiene más beneficios, el otro engloba a otros. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? A ver, la diferencia está básicamente en la actividad económica. Para quienes tienen una actividad económica, ahora los jóvenes inician sus actividades o emprenden de una manera temprana en redes sociales, en TikTok, en YouTube. Son influencers y pueden empezar de una edad temprana. Tenemos influencers que desde menos de los 15 años ya están generando su contenido y ganan su dinero. Sin embargo, desde los 15 años quienes tienen esta actividad económica van a poder hacerlo de 15 a 24 años. Quienes no tienen una actividad económica están estudiando la universidad, están estudiando, haciendo alguna otra actividad que no tiene que ver con una actividad económica como tal. Pueden hacerlo desde los 18 hasta los 24 años. Ambos grupos se diferencian, los unos porque tienen una actividad económica, los otros porque no tienen aún una actividad económica. Pero ambos se benefician por pagar 52 dólares con 35 centavos mensual y tener los mismos beneficios que son invalidez, vejez y muerte, que son las pensiones, auxilio de funerales, seguro de salud, en coberturas completas y también el acceso a crédito después de 36 meses de aporte. Entonces, el incentivo va para ambos grupos. Sin embargo, hay que ver si tienen o no una actividad económica y el costo es de 52 dólares para ambos grupos. Respecto a los créditos hipotecarios en los que los jóvenes podrían tener acceso, ¿cuál es el valor aproximado de este préstamo que pueden acceder y a qué plazo ellos tendrían que cumplir este préstamo? Sí, el plazo es a 25 años plazo. La tasa es una tasa fija del 6 por ciento. Y por ponerles un ejemplo, una persona puede estar haciendo el pago de un arriendo de aproximadamente 350 dólares mensuales. Esto de un departamento de aproximadamente unos 50, 60 mil dólares y a la final del día no va a ser dueño del departamento cuando pase el tiempo. En cambio, si es que acceden al préstamo hipotecario por el mismo valor, por un departamento de 50, 60 mil dólares a 25 años plazo con una tasa del 6 por ciento, podrían estar pagando 290 dólares mensuales como una cuota fija. Y esto al fin de los 25 años tendrán una casa propia, un departamento propio. Entonces es beneficioso de todas las formas poder acceder al crédito y poder tener una vivienda propia. Iniciar con un departamento cuando somos jóvenes creo que es el mejor de los objetivos que podríamos tener. Y eso lo pueden conseguir con esta afiliación, este programa de afiliación Joven Sub-24. Ahora, ingeniero, respecto al préstamo quirografario, ¿esto incluye dentro de la afiliación Joven o no incluye? No, no incluye préstamo quirografario por cuanto el quirografario, la garantía del quirografario es tener cesantía. Y la cesantía es para quienes trabajamos en relación de dependencia. Hay que tener en claro que este grupo o este programa está orientado a jóvenes que tienen una actividad económica independiente o que no están trabajando y son estudiantes y se afilian de manera voluntaria. Entonces no acumulan cesantía y por ende no tienen préstamo quirografario. Ahora, usted mencionaba que para que ellos puedan acceder al préstamo hipotecario deben tener 36 aportaciones. Respecto al servicio de salud, ¿ellos necesitan tener tal vez cierta cantidad de tiempo afiliados para poder recurrir a estos servicios gratuitos? Si nunca han tenido aportes, deben tener tres meses de aportes para acceder al sistema de salud. Si han tenido aportes anteriores, puede haber casos que alguno de los chicos ya estaba trabajando, de los jóvenes ya trabajó o se afilió anteriormente de manera voluntaria. Con un solo mes de pago puede acceder nuevamente a la salud. Y eso es importantísimo, es salud con coberturas completas. Tenemos ahora una campaña de trasplantes de órganos que ustedes la pueden ver en nuestras redes sociales. Y una persona que gana el salario básico o que no tiene ingresos y se afilia al IES, con 90 dólares que haya pagado, tres meses, ¿no es cierto? Tres meses para la salud van 23 dólares mensuales. Dentro de los 50 que pagan mensual, 23 van dirigidos a salud. Con 23 dólares de tres meses, son aproximadamente 90 dólares que ha pagado, puede tener acceso a un trasplante de órganos que cuesta 40, 50, 70 mil dólares y que tal vez para un joven o para una persona que aporta o que gana sobre el básico no le alcanzaría a reunir 40, 50 mil dólares. Entonces, con el pago que hacemos de tres meses, podemos tener acceso a este tipo de servicios que son sumamente importantes. La clave de todo esto es tener esta cultura de previsión, saber que no somos inmortales, que vamos también llegando o avanzando hacia la vejez y tenemos que pensar en el futuro. Entonces, a los jóvenes motivarles a que accedan a esta modalidad de afiliación Joven Sub-24, porque es pensar en el futuro, porque también es cuidarnos en el hoy, que necesitamos el tema de salud muchas veces, y pensar también en trabajar ya para un bien, para nuestro futuro y poder de cierta manera independizarnos. Ingeniero, en el caso de que un joven, ponte, hoy día se quiera afiliar y lo hace, paga los 50 dólares, pero después de un mes tal vez no tiene esos 52 dólares, si no me equivoco, para continuar pagando, por lo tanto, se desafilia. ¿Lo puede hacer? ¿Es rápido el proceso? ¿O no? ¿Requiere mínimo tres meses para poder desafiliarse o algo así? Sí, bueno, principalmente la afiliación es súper sencilla a través de www.ies.gov.es en la opción afíliate ya, ponen su número de cédula y el sistema les va a ir orientando, y eso es importante para los jóvenes, que todo este sistema esté en la página, y ustedes entenderán que los jóvenes ahora son nativos digitales, así que no tendrán ningún problema en ir haciendo en la página. La salida, de la misma manera, necesitarán la clave de afiliado para hacer su salida, o a su vez, si es que por alguna complicación, y si dejaron de pagar dos meses seguidos, la afiliación automáticamente le vamos nosotros a sacarles de la afiliación, si es que no hicieron dos pagos. Entonces, tienen dos formas. La una es dejar de pagar dos meses seguidos y el sistema automáticamente le retira de la afiliación, o hacerlo a través de la página web con la clave de afiliado. Pero es importante mantener, hacer el esfuerzo. Los jóvenes tienen que entender que es importante mantenerse afiliados, hacer una cultura de previsión, pensar en el futuro. Creo que ese es el principal objetivo con el plan de afiliación Sub-24, que los jóvenes empiecen a sentir la importancia de la seguridad social. Justamente usted mencionaba que sí, es muy importante, pero sobre todo el joven actualmente, o tal vez sobre todo los de los 15 años, no están tan, tal vez, empapados sobre el tema de la importancia de lo que es la afiliación y los beneficios que realmente les puede traer en un futuro. Lo digo por experiencia propia, inicialmente no sabía cómo funcionaba el IES, y tal vez ese es un problema, tal vez la falta un poco de comunicación o de la llegada hacia los jóvenes. ¿Están haciendo un tipo de campaña para realmente informar la importancia, pero sobre todo informar en sí, porque también hay bastantes jóvenes que ni siquiera saben que existe este programa? Así es, es sumamente importante la comunicación y llegar a los jóvenes. Estamos haciendo jornadas de capacitación y de charlas a nivel nacional en las universidades. La academia ha sido un socio estratégico importantísimo para este plan. Vamos a tener el lanzamiento de la afiliación joven. Lo hicimos ya aquí en Quito, lo vamos a hacer en Guayaquil también. Y bueno, de paso invitar a todos los jóvenes que quieran conocer más de la afiliación. Pueden hacerlo, vamos a estar lanzando y confirmando la fecha. Tentativamente está el 30 de mayo. Sin embargo, ya lanzaremos nuestra convocatoria oficialmente a través de las redes sociales del Instituto Ecuatorial de Seguridad Social. Pero estamos haciendo, sí, jornadas itinerantes, haciendo charlas y capacitaciones a través de las universidades. Estamos firmando planes operativos y convenios con universidades para que nos ayuden a difundir este programa de afiliación joven y el programa de cultura previsional, que es dar a conocer tanto a colegios y a universidades los beneficios que tiene estar afiliado. Porque, como bien dice, es el desconocimiento muchas veces es el que hace que no accedan a los servicios. Así que estamos tratando de llevar a toda la ciudadanía el tema de la cultura previsional. Y próximamente estaremos lanzando para el segundo semestre el cronograma de ferias, el cronograma de jornadas y de capacitaciones en las universidades. Así que eso también lo podrán ver a través de nuestras redes sociales. ¿Cuántos aproximadamente jóvenes se han afiliado hasta el momento? Entiendo que eso empezó en marzo, ¿no? ¿A inicios de marzo es posible este programa? Sí, el 6 de marzo lanzamos la afiliación a través de la resolución del consejo directivo. Al mes de abril cerramos con 3,127 jóvenes afiliados en ambas modalidades. Para hacer un mes y un poquito más que estamos con el programa, en realidad son números bastante positivos, bastante importantes para nosotros. Hemos empezado como se ha planificado y tenemos una buena aceptación de los jóvenes. Hay una meta tal vez a largo plazo para que, porque de cierta forma entiendo que este programa también, muy aparte de beneficiar a los jóvenes, también ayuda al mismo IES, ¿no? Porque recordemos que los recursos ahorita son un poco limitados y el hacer que un joven se afilie son más aportaciones y eso ayuda a los jubilados que los recursos son escasos en este momento, ¿no? ¿Hay una meta para este programa? Sí, la meta en el primer año es llegar de 60 a 70 mil jóvenes, poder afiliarlos en el primer año y es sumamente importante. Si bien ayuda a los recursos que vamos a recibir mensualmente, ayuda también porque la estructura de la seguridad social necesita que la base de afiliados sea mayor que la de jubilados, que tengamos más afiliados que jubilados. Y demográficamente tenemos una complicación porque hay menos jóvenes en la sociedad como tal. Las parejas tienen menos hijos, las familias tienen menos hijos. Entonces, eso hace que la estructura demográfica como tal del país esté cambiando y necesitamos que los jóvenes estén afiliados, no solo por el beneficio del IES, sino también por el beneficio de los jóvenes. Porque si no, vamos a ver luego de muchos años que en cambio el Estado va a ser el que tenga que buscar la manera de dar el sustento a esas personas que ya llegaron a su vejez y que no previeron en el tiempo de estar afiliados. Completamente. Muchísimas gracias, David, por tenerlo en este espacio. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ustedes, comprometerles también a la invitación al evento el 30 de mayo. Estaremos haciéndoles llegar las invitaciones de manera formal. Así que, bueno, les esperamos y sean parte también de la afiliación Sub-24. Muchísimas gracias. Estuvimos en Unnoticias con David Narváez, director nacional de afiliación y es Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con quien hablamos justamente sobre la afiliación joven o también conocida como afiliación Sub-24.